Por más de dos meses, 17 obreros de la empresa Celxa han esperado por sus salarios. Estos obreros son de chontales y no tienen para comer. Celxa debe de garantizar a estos trabajadores casa y alimentación, pero los dueños de las casas ya los han desalojado por falta de pago. Tenemos dos meses y diez días de estar ya aquí en Blufel. ¿Haciendo qué? Estamos haciendo las cosas de la agua negra. ¿Qué función exacta hacen? Estábamos fabricando los manjoles, ellos estaban en la línea metiendo manjoles, metiendo tuberías domiciliares para las casas. ¿Quién los contrata a ustedes? Celxa, pero Celxa el contratista, se llama Efren, ¿cómo es el nombre? Efren Jiménez. Él es el que los contrató, él es de chontales. ¿Y Celxa lo contrata a él? Lo contrata a él. ¿Y qué pasa ahora? Ahora dice que Celxa no le ha pagado esto, así pues lo están boleando. Él ya lo corrió de las casas, porque el día que nosotros lo paramos, lo corrió. ¿Y dónde vivíamos? Nosotros vivíamos aquí en Pacazán, en el asentamiento. Ahí estábamos alquilando una casa, ayer lo corrieron de la casa. ¿Dónde somos Celxa? De Juigalpa, Chontales somos nosotros. ¿Cuántos somos? Somos 22 los que andamos aquí de Juigalpa, Chontales, de Juigalpa, sí. ¿Y han hablado con la gente de Celxa? Ya hablamos con la gente de Celxa, solo se mete el ingeniero, pues, el que lo contrató a nosotros, solo se mete que ya arregló. A la cuenta lo pagaba este viernes que pasó, lo prometió que hoy lunes sin falta lo pagaba. No lo pagaba. Después nos dijo ahora que anduvimos en oficina, porque estábamos todo el mediodía en oficina. Él entró, lo hizo jacha, esto, pues. Entró, mire muchachos, dice que hasta el miércoles tal vez, sino que esperan hasta el lunes. ¿De esta semana? De esta semana. ¿Y hoy lunes qué pasó? Hoy no, tampoco. Lo mismo nos dijo, que le digo que el miércoles tal vez, sino hasta el lunes. Sí. Y mire, estamos en una situación que no tenemos comida, no tenemos donde dormir, porque ayer lo sacaron de la casa porque no le ha pagado. Sí. Y tenemos guardada la cosa ahí donde una señora para mientras, pues. Oye, el apoyo que usted miró, pues, ahorita, pues, que estamos poniéndolo ya, ya paro, pues, que no va a entrar y salir nada. Él los debe, a nosotros los debe 55 días y 38 horas extras a cada uno de nosotros. ¿Más o menos cuánto es por persona? Por lo menos, por persona estamos hablando cinco por, casi 22 mil poniéndole así, por persona, por persona. Hasta que lo paguen arreglar, que aquí no va a salir nada ni entrar nada. Aquí vamos a amanecer nosotros. Haciendo afectado en todo lado, porque realmente ahorita no tengo ni comida en la casa para dar a mi papá. Y él es un viejito, que yo tengo que mantenerlo ahora. Y ya tenemos... Ustedes tienen dos meses. Entonces, yo quiero que me paguen por mis dos meses de trabajo. ¿Y yo? ¿Ah? ¿Qué ha sido usted? ¿Lo mismo de fabricado? Lo mismo. ¿Del fabricado? Sí, entonces, ya que dicen que estamos corridos, que nos paguen de una vez, si estamos corridos, porque realmente no trabajamos por amor. Trabajamos porque tenemos necesidad. ¡Gracias!